Monterrey, NL Las instalaciones de la Policía Estatal Fuerza Civil, ubicadas al poniente del área conurbada, fueron atacadas por hombres armados con el saldo de un policía lesionado levemente. El ataque al cuartel policíaco que se ubica en la avenida Lincoln, en el municipio de García, al poniente de la zona metropolitana Regiomontana cerca del libramiento noroeste, sorprendió a los policías que se encontraban de guardia, video, con machetes y sin piedad matan a reses que escaparon de accidente carretero por lo menos fueron dos disparos que impactaron en la fachada de las instalaciones que dejaron un policía lesionado con un razón por esquirla de bala en un pie, aunque los disparos fueron más. Los informes señalan que los atacantes circulaban en un automóvil blanco que lanzaron la ráfaga de al menos una docena de disparos. En el cuartel están concentrados elementos de la Guardia Civil y al momento del ataque no había ninguno en el exterior, en tanto se inició la inspección en la barda perimetral, donde ubicaron sólo dos impactos de bala en la fachada. Gasolina de Texas va a Guanajuato, Diego, sin buen lugar se ubica a la altura de la colonia Parque Industrial hasta donde llegaron hombres armados en un auto malibú color blanco y posteriormente escaparon por el libramiento. Se localizaron al menos tres casquillos repercutido, 40 y al momento no se tienen más informes pues se inició la investigación. Fuerza Civil tiene cuarteles en diversos puntos de la zona metropolitana de Monterrey que se instalaron desde que el problema de la inseguridad se presentó con gravedad en los gobiernos de Natividad González y Rodrigo Medina, respectivamente.